Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto bonito tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije algo Ya te has visto Soy feliz Y ahora viene Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado, que feliz estoy Y a todo el olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós